El milagro de sanidad física Una de las consecuencias, hermanos, inmediatas que trae el pecado a nuestras vidas es la muerte. Eso es inmediato. De acuerdo a Romanos 3.23, todo ser humano hemos pecado. Todos. Y eso, hermanos, nos separa de la gloria de Dios. Romanos 3.10 dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno. Delante de Dios, hermanos, nadie puede cumplir la justicia de Dios. O decir, yo me he portado bien, yo nunca he tenido un pensamiento que le desagrada a Dios, yo nunca he dicho una mentira, aun cuando el color que tú le quieras poner, yo no he hecho absolutamente nada y mi justicia está bien delante de Dios. No existe tal cosa, hermanos. Porque si no, la Biblia sería mentira. Dice, como está escrito, no hay justo ni a uno. Lo cual es absurdo. Entonces, nos deja a nosotros ver que nosotros todos hemos pecado. Esta muerte que trae el pecado, inmediatamente trae el pecado, la Biblia la menciona con otro término, ahorita lo vamos a ver en Génesis capítulo 3, pero la física la conoce como la ley de la entropía, o la segunda ley de la termodinámica. Y ahorita lo vamos a ver, hermanos, ¿cuál es esta ley de la entropía? Bueno, como ustedes saben, biológicamente se sabe, eso lo ven los niños, desde los niños en la primaria, que todos nacemos, luego crecemos, no reproducimos y morimos. Pero todo ese ciclo, hermanos, nuestras células, en cuanto el niño nace, comenzamos, ¿verdad?, a morir. Hay células que mueren, se reproducen, unas mueren, luego vuelven a salir más, pero llega un punto en donde nuestros cuerpos ya no son capaces de generar más de lo que deberían de ser. Entonces, si de niños o jóvenes, ¿verdad?, producían, es un ejemplo, 10 y moría una, bueno, pues ahí va, pero después pasa el tiempo y ya se generan 9 y mueren 2, y luego se generan 7 y mueren 4, y así vamos entendiendo. Esa es la ley de la entropía. Y finalmente, finalmente, mueren. Esto, hermanos, no es el diseño original de Dios. Ese no fue el diseño original de Dios, hermanos. No lo es. No lo fue. No lo es. Pero fue la decisión del ser humano la que trajo esta descomposición espiritual, moral y física. Y es momento, hermanos, de nosotros, de tomar la decisión de ser hombres y mujeres, que le creamos a Dios en cualquier circunstancia. Hermanos, la enfermedad, ahorita lo voy a hacer más claro, ese es el primer punto, la enfermedad es inevitable. Si usted me dice, ¿verdad?, oh, es que la Biblia habla de milagros. Estoy consciente de eso, hermanos. Pero para que hubiera un milagro, pues tenía que haber enfermedad. O tenía que haber una circunstancia complicada, difícil o humanamente imposible de solucionar, donde sólo el poder de Dios era capaz de intervenir. ¿Me vas siguiendo, hermanos? Entonces, es obvio que la enfermedad es inevitable. ¿Por qué? En primer lugar, porque todos hemos pecado. En segundo lugar, porque ese pecado trajo muerte a la vida. Y en tercer lugar, porque Dios quiere mostrar su misericordia y su poder. Y ahí es donde entra el milagro. Entonces, tenemos que entender, hermanos, que no somos inmortales, que nuestros cuerpos se enferman. Y hay quizás enfermedades que nosotros nos producimos, o que nosotros básicamente lastimamos nuestro cuerpo, y obviamente el cuerpo va a reaccionar de una manera enferma. Por ejemplo, hermanos, quizás nuestra manera de comer, de dormir, por muy simples, hermanos, que parezcan, eso puede producir enfermedades en su cuerpo. Es más, le voy a poner una más fácil, no tomar la suficiente agua. ¿Sí sabe usted de eso? Puede causar problemas. Entonces, de Dios es la sanidad, pero del hombre es la responsabilidad de la salud. ¿Me entendió eso, hermanos? Entonces, la enfermedad es inevitable. Dios sana. Dios restaura. Dios multiplica. Pero usted y yo somos responsables de nuestra salud. ¿Usted cree que Dios va a venir y decirle, toma agua? Oye, come bien. O sea, ya lo hizo, hermanos. Me va chiguiendo, hermanos. Y a veces entendemos mal el enfoque de los milagros de Dios, y queremos enfermarnos, ¿verdad? Ay, Dios, tengo este problema. Bájale, ¿verdad? Ya no comas diez tacos. Ya no tomes tanto refresco. Ay, las piernas. Hay cosas que son inevitables, hermanos. Yo entiendo. Hay cosas que son genéticas. Yo entiendo. Pero hay otras cosas, hermanos, que debemos de ver y analizar en cualquier circunstancia, cómo cuidamos nuestra salud. ¿Sí quedó claro eso, hermanos? La salud, la enfermedad, perdón, es inevitable. Y escúcheme bien lo que voy a decirle. Aunque, aun cuando la enfermedad es inevitable, nosotros, hermanos, ni fe en Dios y en su misericordia nos ayudan a seguir dependiendo de Dios. Simplemente, hermanos, no somos inmortales. No lo somos. Quiero leer algunas porciones de la Escritura donde nos enseña esto, hermanos. Que la enfermedad es inevitable. Y el primer versículo se encuentra en 1 de Reyes, capítulo 8, 37 al 39. Ahorita lo acabamos de leer y quiero volverlo a leer, hermanos. Fíjense, Dios le permitió al Rey Salomón edificar ese gran templo, maravilloso, estupendo. Y cuando están organizando el templo, lo están dedicando a Dios, Dios le permite a Salomón pedir esto. Y eso es lo que pidió Salomón. Y Dios le respondió, le dijo, sí, Salomón, lo que tú has dicho, yo lo respaldo. Y si hay cualquier cosa de esta enfermedad, yo me comprometo a sanarlo. Pero, y ahí Dios habló, tienen que seguir mis indicaciones. Fíjense lo que dice. Si en la tierra hubiere, porque es inevitable, hambre, pestilencia, tisoncillo, añublo, estas son enfermedades en los cuerpos y en el ojo, langosta o pulmón. Si sus enemigos los sitiaren en la tierra en donde habiten, cualquier plaga o enfermedad. Y ahí es un rayo de eso, que sea, no importa lo que sea. O sea, ¿hay algo que limita el poder de Dios? No. Lo que sea, dice Dios en pocas palabras. Toda oración y toda súplica que hicieren todos los cristianos. Eso dice cualquier hombre. O sea, Dios lo abrió a cualquier hombre. O todo tu pueblo Israel, ahí ya entran su pueblo. Cuando cualquiera sintiera la plaga. Y fíjense en dónde, hermanos. Ya no nada más físico, sino hasta en el corazón. Ya no puedo más con esto. Y extendiere sus manos a esta casa. Tú oirás en los cielos. En el lugar de tu morada. Pero fíjense, hermanos, ¿por qué? ¿Qué es lo primero que va a hacer Dios, hermanos? Perdonar. Perdonar. ¿Por qué, hermanos? Porque el pecado ha traído muerte. Y lo que Dios tiene que hacer primero es perdonar. Pero Dios perdona, fíjense aquí, bien profundo, hermanos. Cuando hay arrepentimiento. Entonces, ¿qué está hablando aquí, hermanos? O sea, cualquier hombre, cualquier pueblo, cualquier cristiano, cualquier hijo de Dios o cualquier persona que se arrepiente delante de Dios y lo reconoce como es el único que puede sanar, va a él, Dios oye, perdona. Y, ¿qué comienza a hacer, hermanos? Actúa. Y dará, por fin, hermanos. Y darás a cada uno conforme a sus caminos. O sea, en otras palabras, hermanos, nosotros muchas veces nos buscamos los problemas. Y luego agrega, cuyo corazón tú conoces. Porque sólo tú conoces el corazón de todos los hijos de los hombres. Cuando tengo oportunidad de leer todo esto, hermanos, es tremendo. Dios le dice, sí, yo voy a sanar. Pero es necesario que se arrepientan. Y que sean capaces de que su corazón comience a encaminarse como yo lo digo. O sea, no es a mi criterio. ¿Sí se fijó, hermanos? O sea, Dios no perdona y sana nada más porque yo lo digo. Primero, perdona y luego comienza a analizar mi corazón. ¿Para qué quieres ser sanado? ¿Para qué quieres que actúe? ¿Por qué quieres que sane a tu familia, a tu ser querido? ¿Cuál es el propósito? Y luego yo te doy la sanidad. ¿Sí se fijaron, hermanos? Entonces, no se trata nada más de, Señor, es un milagro y que sane. Muy bien. Voy a perdonar, voy a restaurar, voy a cualquier enfermedad, no importa. Y luego vamos a hablar para ver cómo está tu corazón. Vamos viendo esto, hermanos. Dios sí quiere sanar, pero le interesa más perdonar al hombre. Le interesa más limpiar su corazón y comenzar entonces a sanar cualquier enfermedad. Dios es bueno, pero tenemos que entender, por eso estudiamos sanidad espiritual, emocional, el corazón y ahora la física, cualquier enfermedad. Segundo de Reyes 13.14 dice, hermanos, de este hombre de Dios, segundo de Reyes 13.14, un hombre de Dios llamado Eliseo, dice, estaba Eliseo, ¿cómo, hermanos? Enfermo, enfermo, de la enfermedad de que fue sanado. ¿Eso dice? Hermanos, la enfermedad es inevitable de que murió. Y descendió a él, Joás, rey de Israel, y llorando delante de él, le dijo, padre mío, padre mío, carro de Israel, y su gente de a caballo. Bueno, ¿qué hacía Eliseo, hermanos, aún estando enfermo? Seguía dando profecía. No tengo oportunidad de hacerlo, ¿verdad? O sea, la enfermedad no detuvo a Eliseo para continuar sirviendo a Dios. ¿Hubiera sido mejor que no estuviera enfermo? Claro, no lo dudo, hermanos, pero mi punto aquí principal es que la enfermedad es inevitable. Y necesitamos acercarnos a Dios para pedir misericordia y dirección. El tercer y último versículo que vamos a leer de este punto es Proverbios 18.14. Y este, hermanos, es sumamente importante, porque créanme, yo lo he vivido, ¿verdad? Quizás una gripa, una enfermedad, un dolor de estómago. Cambia nuestro carácter, a nadie le gusta, hermanos, ¿verdad? Tener quizás ese malestar estomacal, malestar en su cuerpo, y cambia nuestro carácter. Sí, hermanos, a todos nos ha pasado. Pero fíjense el consejo divino. Proverbios 18.14. Dice, el ánimo del hombre, es decir, el alma, lo que está dentro, lo que nadie ve del hombre, ¿qué hace, hermanos? Dios, soportará su enfermedad. ¿Qué está diciendo Dios? Anímate, ¿estás enfermo? Está bien, yo entiendo que estás enfermo, y te puedo sanar, pero anímate, no andes ahí, ¿verdad? Enojado con todos, echando pestes, etcétera, etcétera. Ten cuidado, o sea, tu ánimo tiene mucho que ver. Soportará tu enfermedad. Pero fíjense con lo que dice más, ¿quién soportará al ánimo angustiado? O sea, todavía estamos enfermos, ¿verdad? Tenemos una condición especial, y todavía lo hacemos más pesado, hermanos. ¿Qué va a decir la gente? No, pues ya no te va a ayudar. Ya lo conocen, ya saben cómo decir, pero es hasta molesto ayudar. ¿O me equivoco? No, hermanos, la Biblia dice, el ánimo del hombre soportará su enfermedad. ¿Tienes alguna enfermedad? Bueno, Señor, dile, Padre, perdóname, Señor, por favor, cambia mi corazón, cambia mis caminos, y sáname. Dios no nos evita pedir sanidad, y ahorita lo vamos a ver, hermanos. En segundo lugar, hermanos, respecto a la sanidad física, ya vimos que la enfermedad es inevitable. En segundo lugar, obedecer a Dios nos libra de muchas enfermedades. Obedecer a Dios nos libra de muchas enfermedades. Muchas veces nos evita caer en la enfermedad, y muchas otras nos saca ya de la enfermedad. Creo que todos estaremos de acuerdo, hermanos, que nunca debemos nosotros de, perdón, si decidimos obedecer los mandamientos de Dios, podemos evitar caer en muchas enfermedades que nosotros muchas veces nos producimos. Dios, miren, fíjense, hermanos, esto es bien importante, lo voy a decir, y usted lo sabe, porque quizás muchas veces en nuestra cabeza no lo entiende. Y ahora aquí lo que quiera decir bien claro, Dios está en todo lugar, usted dirá, amén. Dios todo lo puede, amén. Pero fíjense, hermanos, no se manifiesta en todo lugar. Usted mirá, ¿a poco está en el picadero? ¿A poco está ahí donde hay una violación? ¿Donde están estos del satanismo y todo? Sí, ahí está Dios. Todo lo ve, todo lo sabe, pero no se manifiesta ahí, hermanos. Dios, ¿y sabe por qué? Porque no gusta obedecerle. ¿Sí sabe eso, hermanos? Quizás Dios esté con usted en su trabajo, en su negocio, donde quiera que usted se encuentre, en su enfermedad, en su tristeza, pero no se está manifestando. ¿Por qué? Porque hemos decidido no obedecerle. Queremos que Dios haga esto, Señor, ayúdame con esto, allá voy a ir a esto, voy a ir allá, tengo estos papeleos, tengo este trámite con el negocio, los jueces, esto legal, todo. Usted no puede decir un gran número, pero Dios nos está manifestando, porque usted no busca obedecerle, o yo no busco obedecerle. Fíjense lo que dice, hermanos, estos pasajes, rápidamente y quiero leernos, porque tienen mucha, mucha verdad. En Éxodo 15, 26, hermanos, Éxodo 15, 26, dice Dios, Dios dice, hermanos, y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres, o sea, ya estás escuchando, lo entendiste, y ahora continúa la aplicación, e hicieres lo recto delante de los ojos de tu cónyuge, o de tus padres, ¿eso dice? De Dios, de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, todos, fíjense, hermanos, ¿cuál es la promesa de Dios? Aunque la enfermedad es inevitable, hermanos, Él nos va a dar la fuerza y el ánimo para salir adelante, y si Él quiere, por su misericordia, ¿qué va a hacer, hermanos? Nos va a sanar. Él dice claramente, hermanos, ninguna enfermedad de las que Él mismo envió, ese es el próximo sermón, hermanos, el próximo sermón voy a predicar de las enfermedades que no tienen cura, hay enfermedades que no tienen cura, sí, y ¿saben quién está detrás de eso, hermanos? El pecado, y Dios hace una llamada de atención, y así te vayas con los mejores médicos, y háganlo quien quiera, si Dios no quiere, no sanas. Y eso lo vamos a ver la próxima semana, hermanos. ¿Es algo duro? Sí, sí lo es, pero para entender, hermanos, estamos viendo lo de la sanidad, dice, dice aquí, si oyeres a Dios, si lo obedecieres, y haces lo recto de Dios, dice, ninguna enfermedad, te prometo, de las que yo envíe a los egipcios, te enviaré a mí. Porque yo soy Jehová, tu sanador. En el original dice, yo soy Jehová, Rafael, el que sana, el que limpia, el que restaura, el que hace de lo muerto vivo. Todo eso quiere decir, hermanos. Yo soy Jehová, tu sanador. Entonces, Dios nos pide, hermanos, Dios nos envía su palabra, ¿con qué propósito, hermanos? De protegernos, de obedecerle y librarnos de enfermedades, de problemas, de circunstancias que afectan nuestra salud emocional, física, material, económica, todas las áreas. Él es sanador, pero conlleva una responsabilidad del ser humano. Si se va fijando, hermanos. En Éxodo 23, 25, hermanos, dice, Mas Jehová, pues a Jehová vuestro Dios serviréis, y Él bendecirá tu pan y tus aguas. ¿Y qué dice, hermanos? Y yo quitaré toda, toda enfermedad del medio de ti. ¿Quién promete eso, hermanos? Dios. Dice Jeremías 33, del 6 al 8. He aquí, yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré, y les revelaré abundancia de paz y de verdad. ¿Quién no quiere eso para su vida, hermanos? ¿Quién no quiere que Dios, aún en medio de la enfermedad, me dé buen ánimo? O si quiere, me sane por su misericordia, o restaure, me dé fuerzas, me cure, me revele abundancia de paz en cualquier circunstancia, y haré volver los cautivos de Judá, y los cautivos de Israel, y los restableceré como al principio, y los limpiaré. Otra vez, hermanos, ¿por qué entraron en el pecado, digo, en la maldad, perdón, en la enfermedad, en todas las áreas? Por la maldad, por el pecado. Con que pecaron contra mí, y perdonaré sus pecados, con que contra mí pecaron, y con que contra mí se revelaron. Ahora veamos a Cristo obrando. Lucas 7, 7, dice, hermanos, por lo que ni aún me tuve por digno de venir aquí, pero di la palabra, le decía este centurión de su siervo, mira Jesús, yo sé que tú tienes poder para sanar. Yo no soy digno de estar delante de ti, tú eres judío, tú eres un maestro, y más que un maestro, eres el Señor. Y tienes autoridad para sanar. Porque él mismo le dijo, llévame, y yo lo sano. Dijo, no soy digno de venir ante ti, menos de que entres a mi casa. Pero di la palabra, y mis siervos amados. Porque yo sé que tú eres un hombre de autoridad, y lo que digas, se hace. Qué fe, ¿no, hermanos? O sea, qué fe, a tal grado que el Señor Jesucristo dijo, Dios mío, o sea, vean a este hombre, con tanta fe. Y dice la Escritura, que lo dijo, ve, tu cielo va a sanar. Y le llevó casi, hermanos, un día de llegar. Y cuando llegó, hermanos, se dijo, pues a qué hora sanó, pues ayer, casi a tal hora, fue cuando Cristo dio con autoridad la sanidad. En Juan 5, del 1 al 9, rápidamente, hermanos, esta es una de las historias que a mí me impactan mucho, hermanos. Porque la Biblia nos enseña que en el tiempo de Jesús, Jesús andaba, pero fíjense lo que dice que había en el estanque este, hermanos. Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén, y ahí en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, había un estanque llamado en hebreo, Betesda, así se llamaba este estanque. El cual tiene cinco pórticos, es decir, tenía cinco entradas, ¿sí? Y dice, muchos, ¿verdad?, lo ponen como si fuera así alrededor, estaba en medio del estanque y tenía las entradas alrededor. Y luego dice, hermanos, fíjense lo que dice, hermanos, en estos yacían los pórticos una multitud, multitud, hermanos. ¿Qué es una multitud, hermanos? Mucha gente. Pero, ¿cómo estaba en esta multitud? Fíjense, enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. ¿Qué hacían ahí, hermanos? Esperaban el movimiento del agua. ¿Por qué? Fíjense cómo era ese estanque, hermanos. Dios mío, es extraordinario, hermanos. En serio, hermanos, me impacta mucho, ¿verdad?, que existiera esto, hermanos. Toda la multitud estaría ahí alrededor también queriendo saludar. Fíjense, porque un ángel, no dice si se veía o no, un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano. De cualquier enfermedad que lo hubiese. ¿Quién enviaba ese ángel, hermanos? ¿Aos? Les había prometido, hermanos, les había prometido, yo los voy a sanar. Pero como el pecado era mucho, hermanos, solamente pocos podían tener esa. Me van siguiendo, hermanos. Podemos abarcar mucho, no me malinterpreten, no me quiero meter en situación de explicación, pero vamos a verlo así en grandes rasgos, lo cual es asombroso. Y había ahí un hombre que hacía 38 años, hermanos. 38, hermanos, casi mi vida. Voy a cumplir 38, este año. Casi toda mi vida. ¿Cómo estaba este hombre, hermanos? Enferno. Y cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿Quieres ser sano? ¿Qué busca Cristo? Sanidad. ¿Quieres ser sano? Y le dijo, Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo voy en una multitud. Jesús le dijo, mira, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo y era día de reposo aquel día. Y termino, ¿verdad, hermanos? No me voy a meter en detalles. O sea, ven ese milagro y todavía, vayan y agárrenle porque lo hice el día de reposo. Ah, no, hasta me da coraje, ¿verdad, hermanos? Así somos los legalistas, o son. Cuando fuimos, ¿verdad? Hizo un milagro y que van y dicen, porque hiciste el día de reposo. O sea, qué absurdo, ¿verdad? Como es el ser humano. Cuando vemos esta historia, hermanos, nos presenta a Jesucristo buscando sanidad, lleno de misericordia y amor por la gente. Hermanos, obedecer a Dios nos libra de enfermedades. Él obedeció a Dios, ¿verdad? Le puso un pero, sí, hermanos, de uno natural, el ser humano. Dios, ya me dijeron que soy desahuciado, quizás me dieron a esta enfermedad, me dijeron que tengo cáncer, me dijeron que tengo una condición especial y me va a seguir por todo el resto de mi vida. Todo, hermanos, podemos decir, pero Dios dice, quiero sanarte, tu espíritu, tu alma y mi cuerpo, porque cualquier, no es la primera vez que vemos, hermanos, la enfermedad que sea, o no, la que sea. ¿Vamos a creerle a Dios? En tercer lugar, hermanos, roguemos por su misericordia. Bueno, el pecado, hermanos, la enfermedad es inevitable, obedecer a Dios nos libra de muchas enfermedades, pero ¿qué si ya estoy ahí? ¿Qué si ya tengo una enfermedad, una condición? Bueno, roguemos por su misericordia. Aun cuando nos enfermamos, hermanos, nunca debemos de menospreciar la misericordia de Dios. Vamos a creerle a Dios, quiere, Él, Dios, Dios quiere que insistamos, que confiemos en que Dios es grande, hermanos. Y que aparte, que vamos a tener respuesta de parte de Él y que sin duda alguna será una excelente respuesta, mejor de lo que pidamos o entendemos y mejor aún, hermanos, siempre de lo que merecemos. Vamos a creerle a Dios, hermanos, roguemos por su misericordia, roguemos, hermanos, por su grandeza y que vamos a tener una respuesta de parte de Él. Píjense lo que dice estos pasajes, hermanos, rápidamente vamos a verlos, dice Mateo 4, 23, yo por cuestión de facilidad, hermanos, ya traigo, ya no busco, ¿verdad? Los traigo ya escritos, pero usted lo quiere ver, dice Mateo 4, 23, y recorrió Jesús toda Galilea, fíjense lo que hacía primero, hermanos, enseñando en la sinagoga de ellos, mostraba el arrepentimiento y la salvación y predicando el evangelio del reino y que hacía parte de eso, hermanos, y sanando, ¿qué cosa, hermanos? Toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo, o sea, Dios quiere salvar, pero también sanar, hermanos, de toda enfermedad y de toda dolencia, Marcos 1, 32, dice, cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron, ya era de noche, ya estaba el Señor dispuesto a irse a descansar, pero le trajeron todos los que tenían, ¿qué cosa? enfermedades y a todos los endemoniados, ahorita por cuestión del tiempo, no me voy a meter, hermanos, pero muchas veces hay enfermedades que son producidas por demonios, no solamente sanó a ella, a estos endemoniados, también nos presentó a una mujer que estaba encorvada, que un espíritu la tenía así enferma, que nos habla de esto, así que Dios, hermanos, quiere que seamos conscientes de todo esto, Mateo 4, 24, dice, y se difundió su fama por toda Siria y le trajeron todos los que tenían dolencia, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, los lunáticos y los políticos, y que sea Cristo, hermanos, para los padres, los amaba, ¿hay algo entonces imposible para Dios? en Mateo 15, 30, dice, y se le acercó mucha gente que traía consigo a cojos, hermanos, en serio, cuando lea uno esto dice Dios mío, o sea, toda enfermedad, los cojos, hermanos, usualmente es porque no tienen la misma distancia, ¿verdad?, en sus rodillas, en sus piernas, los ligamentos están más cortos que otros, sus huesos están más cortos, si así entiende eso, hermanos, o sea, Dios puede hacer de la nada algo, así como lo hizo, hermanos, con los huesos secos, empezó a formar tendones, nervios, el sistema sanguíneo, el sistema, todos, hermanos, sus músculos, y lo hizo así, hermanos, Dios, o sea, está una persona así y de repente está así, en ciego, sus ojos no pueden ver y de repente, ¿verdad?, lunáticos, aquellos que no ven el mundo natural, aquellos que están quizás poseídos, aquellos que no pueden caminar, todos los, hermanos, mancos, ¿qué es un manco, hermanos?, que no tiene mano, ¿y qué hacía Dios?, los amaba, o sea, no sé, hermanos, no dice la Biblia como lo hizo, si así nos quedamos anonadados, imagínense ahora haberlo visto, si yo no tengo mi mano, y de repente, aparece, bueno, la crea Dios, porque es crear, si entiendo eso, hermanos, o sea, el único que puede crear es quién, Dios, entonces, Dios creó de la nada, huesos, músculos, tendones, venas, y la conectó, hermanos, o sea, si nos metemos y nos profundizamos, y nosotros que no somos médicos, es algo asombroso, imagínense ahora el médico, ah caray, cómo se pudo haber hecho esto, cómo se pudo haber hecho la conexión, y meternos, pues Dios, porque es creador, es creador, puede crear cualquier tipo de nervio, cualquier tipo de hueso, todo hermanos, y se le acercó a Cristo, dice Juan 11, 4, oyéndolo Jesús, dijo, esta enfermedad, no es para muerte, hablando de su amigo, Lázaro, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella, o sea, hay enfermedades, son los que Dios permite con el propósito de hacer un milagro sumamente extraordinario, todos son milagros, no nos malinterpreten, pero hay unos que son, que pasan, verdad, la lógica humana, porque aquí, ya iba a morir Lázaro, muere, lo resucita, pero sabe qué pasó después de que lo que resucitaron, qué hizo el concilio, vamos a tener una reunión, verdad, rápido, rápido, qué vamos a hacer, matenlo, y dice Juan 11, cómo puede ser posible que caigan, y disculpen, así el ser humano, verdad, eso es, disculpe lo que voy a decir, mejor no lo digo para no tener problemas, es una tontería, no, que Dios, haciendo estos milagros, porque ya van a matar, Hechos 19, 12, de tal manera que aún se llevaban los enfermos, estos ya son, Pedro, a los enfermos, los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades, se iban de ellos, y los espíritus malos, salían, aquí estamos hablando de Pedro y Juan, Marcos 10, Marcos 10, 52, y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado, y enseguida, recobró la vista, y seguían, a Jesús, en el camino, eso nada más, unos ejemplos hermanos, eran suficientes, con los de todo, toda enfermedad, terminamos hermanos, en último lugar, con la sanidad eterna, la sanidad completa, completa hermanos, y que además es eterna, se encuentra, nada más, en los cielos, ¿sí entienden de eso hermanos? nada más, aquí, volvemos a decirlo, va a haber enfermedad, va a haber dolor, quizás si usted ahorita le pregunto, tiene dolor en su cuerpo, usted me va a decir, pues si verdad, quizás me duele una pierna, una notilla, la espalda, bueno hermanos, es parte, de que nuestros músculos, se van lastimando, nuestros huesos, etcétera, etcétera, podemos estar, completamente seguros hermanos, de que Dios ha cumplido, y seguirá cumpliendo, sus promesas, por eso vamos a creerle a Dios, y luego Cristo, Dios hermanos, nos habla, estos dos pasajes, y aquí terminamos, en Isaías 53, 4 y 5, no me malinterpreto, lo que voy a decir, porque hay muchos teólogos, que quizás, entre ellos mismos, difieren, yo lo único, que quiero decir hermanos, que es verdad, y ya lo dijimos, que el plan original de Dios, no era la enfermedad, no era, tenía la enfermedad, no, en el huerto de Edén, no, no había enfermedad, no había, no había dolores hermanos, andaban descalzos, andaban desnudos, o sea, voy a agarrar una fruta, se cortaban, no, el plan original de Dios, era, bello, bonito, andaban descalzos, se paseaban, tomaban agua, comían, no se raspaban, no se enfermaban, no había nada, de que preocuparse, me van siguiendo hermanos, y que paso hermanos, el pecado inmediatamente, trajo la enfermedad, y dice la escritura hermanos, este pasaje, acerca de Jesucristo, el siervo sufriente, que el, llevó, nuestras enfermedades, y sufrió nuestros dolores, ahora aquí no está hablando nada más del físico, porque hay enfermedades y dolores, en el alma, en el espíritu, o sea, toda la área, todas las áreas, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, más el herido, más el, perdón, fue herido, por nuestras rebeliones, molido, por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz, fue sobre él, y por su llaga, fuimos nosotros curados, ¿dónde va a suceder esto? ¿Puede Dios sanarnos en este, en este cuerpo físico? Sí, y lo va a hacer, y quiere hacerlo, por eso oramos misericordia, pero hermanos, la sanidad completa y eterna, no está aquí en la tierra, no somos inmortales, ¿dónde se encuentra entonces, esta sanidad completa? en los cielos, ¿qué dice Apocalipsis 21, 4? enjugará Dios, Dios mismo, toda lágrima de los ojos de ellos, ¿por qué hermanos? ¿qué causa el lloro hermanos? Tristeza, dolor, ansiedad, el lloro también lo causa el gozo, claro que sí hermanos, si lo causa, pero aquí está hablando hermanos, específicamente de un lloro, que es causado por el dolor, ¿cómo sabemos eso? ah, porque aquí dice, y ya no habrá, muerte, ni habrá, más, llanto, ni habrá, clamor, ni dolor, ¿por qué? porque las primeras cosas, este cuerpo físico, ya, pasó, pasó, ¿qué enfermedad tienes en tu cuerpo, en tu alma, en tu espíritu? toda enfermedad, Cristo puede sanar, ¿a quién no le gustaría hermanos, que venga Cristo, y lo hace, y te diga, ¿quieres ser sano? ¿a quién no le gustaría hermanos? vamos a creer a Dios, Dios es grande, y nos va a dar respuesta, vamos a pedir sanidad, sí, vamos a pedir restauración, en todas las áreas, física, pero también hermanos, seamos responsables, delante de Dios, cuidemos nuestra salud, cuidemos nuestra manera, de ver las cosas, bueno, estoy enfermo señor, ya estoy enfermo, verdad, quizás, cualquier cosa hermanos, quizás, he descuidado mi alimentación, casi no tomo agua, me dijeron que me hiciera esto, y lo hago, tengo algo congénito, bueno señor, pero ten misericordia de mí, sáname señor, si tú quieres, y si tienes otros planes, ayúdame, a tener buen ánimo, pero nunca, deje de insistir, por sanidad, porque Cristo, toda enfermedad, puede crear, de la nada, una mano, nervios, huesos, todo lo puede crear, de la nada, eso es lo que vamos a pedir, pero también puede destruir, aquellos, organismos, verdad, como el cáncer, quizás alguna enfermedad, en sus intestinos, en su estómago, en su hígado, que usted y yo no vemos, y que solamente se puede ver, por un rayo X, una tomografía, una resonancia magnética, X, o al abrir, pero que Dios, sale, vamos a dar, en esta mañana, tarde, te agradecemos Padre, por el privilegio, que nos das, de escuchar, de que tú quieres, sanar, pero antes de eso, quieres que estemos, a cuentas contigo, quieres evitarnos, caer, en enfermedades, quieres sanar, nuestros matrimonios, nuestros cuerpos, y nuestras almas, y el corazón, para ser, un hombre, y una mujer, respectivamente, nuestros géneros, servirte de Dios, servirte, y amarte, y conocerte, quizás alguien de aquí, tenga el don de fe, el don de sanidades, hay que ponerlo en práctica, vamos a hablar, vamos a hablar, por los enfermos, vamos Señor, a pedir, a interceder, no necesitamos, nada más estar ahí, lo vamos a hacer desde aquí, si vamos, que bueno, y lo sugiéramos con aceite, en el nombre de Cristo, pero todo Señor, nosotros, queremos entender, que la enfermedad, es inevitable, que obedecerte, nos libra, de enfermedades, que si rojamos misericordia, nos sanas, y que ya has pagado, el precio, para una sanidad completa, eterna, allá en los cielos, a ti sea la obra y la gloria, en el nombre de Jesús, amén, si tú no le has entregado, tu vida a Cristo, te invito, hazlo, porque esa es la primera sanidad, que Dios, te quiere ofrecer, la sanidad espiritual, en tu corazón, perdonar tus pecados, porque eso es lo más importante, la física se acaba, pero la espiritual no, si tú le entregaste vida a Cristo, dile Señor, perdóname, primero, sana mi espíritu, sana mi alma, y por favor, enséñame a vivir, según tus enseñanzas, perdóname, y ahora, hazme un siervo tuyo, un hijo tuyo, en el nombre de Jesús, amén, que Dios les bendiga hermanos, rica y abundante mentira.